Bueno, principalmente te voy a contar que estoy acompañado por dos compañeros, uno trata de guía, guía de museos de toda la vida, y otro es profesor, porque queremos abordar la museología desde los diferentes lugares, la nueva museología, digamos, que podamos atraer tanto al público, como a las escuelas, como a todos los que quieran visitar. ¿Ese es un poco el objetivo que pretenden hoy con los concurrentes a esta charla? Sí, son varios los objetivos, principalmente porque en este lugar tenemos el Museo Pedroniano, que es una fiel representación de la nueva museología, donde se multiplican las diferentes disciplinas para leer, por eso es nuestro interés hacerlo en este lugar. Y hemos traído varias muestras itinerantes que cuentan la historia de toda nuestra provincia de Santa Fe, y mostrar de esa forma que el museo sirve, además, no solamente para acompañar al docente, y para la comunidad, sino también para hacer un aporte a la educación no formal. Usted hablaba recientemente de cómo se formó este museo, y qué importante es la forma en que se hizo de tomar a un referente, a un personaje de la comunidad, para poder desarrollar otras temáticas que tienen que ver con la historia del lugar. Sí, recién teníamos en la charla que estábamos dando, justamente tocábamos esa parte. Primero que el personaje es muy importante para el lugar, sin importar el tiempo que haya bebido, pero dio el puntapié inicial para contar toda una historia de la localidad, y de eso llevar a la región toda la historia en sí de San Carlos Norte. ¿Cómo están parados los museos de la provincia de Santa Fe, haciendo referencia a lo que pueden contar en cada lugar? Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, estamos trabajando cotidianamente para potenciar al museo, como un motor de desarrollo social, que le pueda a las comunidades brindarle, en este caso específicamente lo que nosotros venimos a hacer, es mostrar que el museo tiene un potencial educativo, es una herramienta didáctica, pedagógica, muy importante para los docentes a la hora de comenzar a construir aprendizajes. En eso estamos los museos de la provincia, pensando cómo podemos hacer que el museo se integre a la sociedad de una manera amplia, profunda, y nos pueda servir para construir identidades, proyectos educativos muy interesantes para las nuevas generaciones. Para construir esa identidad como santafesinos, ¿qué nos falta saber sobre nuestra historia? ¿Cuáles cuestiones las sabemos, pero por ahí, con conceptos erróneos? Para saber, primero hay que conocer, y una vez que conozcamos, tenemos que tomar conciencia del valor que tengamos. O sea, lo que a nosotros nos falta es tomar conciencia de la importancia que tiene la provincia de Santa Fe con sitios históricos, con museos, con reservas naturales. Simplemente es eso, tomar conciencia. También los participantes de esta charla hablaban un poco del papel que cumple la educación en esta cuestión del conocimiento de los museos. ¿Falta todavía trabajo desde las instituciones educativas para poder fomentar un poco las visitas y el acercamiento a los museos? Sí, yo, aparte de guía, soy docente en una escuela y todavía los docentes no ven al museo como herramienta didáctica o ven muy poco de su potencial. Nosotros, desde el lugar de los museos, tratamos de embarcarnos en esto de la democratización, de que el museo llegue a todo su público, de que desde el niño más pequeño, el adolescente, el adulto, el adulto mayor puedan compartir ese espacio, hacerse parte del museo, utilizarlo para sus propias vivencias. Y eso es lo que, de alguna manera, falta que los maestros entiendan, que en el museo está guardado algo que pertenece a todos nosotros. Bueno, se conoce que desde las instituciones educativas los chicos realizan viajes didácticos, acá ya está, por ejemplo, pero creo que dentro del cronograma es uno de los únicos que se visita. Claro, es como que estamos muy aferrados a las estructuras. Yo digo que uno tiene que, de a poquito, ir cambiando de paradigma, es decir, buscando lo regional, buscando lo propio, pensando que un museo no es un lugar que guarda un objeto, que cuenta la historia de una ciudad, de un lugar, sino que también cuando uno va a un museo encuentra parte de su propia historia, de algo que pasaba en la vida de su familia hace mucho tiempo atrás. Y en el museo también se guardan experiencias, sentimientos, olores, colores, muchas cosas. No es solamente un lugar donde se guardan cosas. Bueno, para finalizar, ¿cómo podemos lograr como sociedad ese cambio en relación al concepto que por ahí tenemos de museo para tener una apertura, para que desde chicos los más pequeños concurran o conozcan? Bueno, nosotros decimos que la comunidad tiene que abrir las puertas del museo. Tiene que llegar, el museo tiene que llegar a las escuelas, el museo tiene que llegar a las plazas, a las calles. Este es un lugar hermoso, donde su plaza cuenta su historia, donde la región cuenta su historia. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a la educación como museos, digamos. Y bueno, esa es la forma por medio de ferias, de encuentros, de diálogos. Para llegar, digamos, a cumplir ese objetivo. Para cumplir ese objetivo. La verdad que nos llegamos a este lugar porque este lugar reúne todas esas condiciones. Gracias.